Este programa está patrocinado por Parrilla La Pradera, el sabor de Barlovento, en la Isla de La Palma. Pomodoro Boutique, siempre pensando en ti. En La Laguna, Tenerife. Bar Parrilla Pino de la Virgen, tradición y sabor palmero, en Punta Gorda. Restaurantes Altas y Puedes, el rey de las brasas, en los llanos de Aridane. Vinos Veganorte, elaborados para tu disfrute. Y Refrescos Nook, el refresco de La Palma. Prueba sus nuevos sabores, uva, cola y maracuyá. Disponibles también en Tenerife. Con Carlos Dennis, sabores de Canarias para ti. En el programa de hoy vamos a visitar un amigo que nos va a hablar de una fruta que cada día gana más espacios, no solo en el archipiélago canario, sino en todo el territorio español, el aguacate. Javier, amigo Javier. Macarones y aguacates en La Palma y en Tenerife, Tenerife aguacate. ¿Está de moda el aguacate, Javier? Bueno, la verdad que a veces da la sensación de que sí que está de moda, básicamente porque tenemos un producto de calidad y diferenciado y porque llevamos muchos años trabajando en este aspecto para poder colocar en el mercado el producto al precio que realmente se merece. Y está gustando mucho, sobre todo en Canarias, por supuesto, pero en todo el territorio español está dando, la verdad que gustando bastante el aguacate nuestro de aquí. Sí, la verdad que es un producto que va en aumento, el consumo. Es un producto que relativamente en muy poco espacio de tiempo ha crecido mucho su consumo. Era un producto que antiguamente no se conocía demasiado en los países europeos. Pero que ya estaba aquí antiguamente, ¿no? Exacto. Nosotros llevamos cultivando aguacate cerca de 50, entre 50 y 60 años. Bien. La dieta, por supuesto, la dieta sana, saludable, eso también nos está ayudando a que el aguacate tenga más auge. Auge, sobre todo los chinos, están consumiendo mucho aguacate. O sea, que quiere decir que estamos, ahorita es el momento del aguacate. Sí, como bien dices, es una fruta. Como prácticamente todas las frutas o hortalizas, estamos hablando de un producto sano. Bueno, lo bueno que tiene el aguacate, pues lo que todos más o menos hemos ido aprendiendo. Y es esa grasa que tiene. Una grasa que se puede sustituir casi en su totalidad por la grasa de la carne. Y obviamente estamos tomando una grasa saludable. No una grasa de la carne que no es tan saludable como la del aguacate. Pero de todas maneras, la carne, ¿qué nombraste la carne? Yo he comprado este año los aguacates casi más caros que la carne. ¿Es normal eso? Bueno, vamos a ver. Esto un poco es más bien una labor de la comercialización que es lo que nosotros nos dedicamos. Nosotros queremos que nuestro producto, el producto que se produce en Canarias, esté bien valorado en el mercado. Entonces, obviamente, estamos en la obligación de exigir a nuestros clientes que nos lo paguen a un buen precio. Eso es lo que hace que el producto esté tan caro. Y también, pues el consumo per cápita en Europa que ha aumentado y está prácticamente por encima la demanda de lo que podemos ofrecer. ¿Tú crees que compita el aguacate con el plátano, no, verdad? Bueno, yo llevo toda la vida también dedicado al cultivo del plátano, al aguacate. Pienso que son complementarios. Nunca creo, o por lo menos espero, que no sea un sustituto del cultivo del plátano. Porque en la Orataba están arrancando viñedos milenarios para sembrar aguacates. Eso no es bueno. Yo espero que aquí no pase lo mismo, que arranquen plátanos para sembrar aguacates. Está claro que en las medianías, todos estos huertos que estaban, que no tenían uso ninguno, ahora se están sembrando aguacates. Eso es bueno. Hombre, eso es muy positivo. Sobre todo porque tenemos que darle un poco de salida al sector agrícola, o a las zonas rurales de nuestro territorio. Y por otro lado, pues al final todo esto va a generar una economía que pienso que es satisfactoria para nuestro territorio. Sí. El aguacate, amigos, que no solo se consumía como se consumía antes en ensaladas, hoy lo podemos tener embatido, lo podemos cocinar. El aguacate tiene bastante función dentro de la cocina. Está gustando. Yo oí por ahí que el aguacate que más gusta en la península es el nuestro. ¿A qué se debe? El clima, el agua. El agua es muy importante. Aquí tenemos muy buena agua. Hombre, vamos a ver, esto es como el turismo, ¿no? Al final, Canarias tiene un atractivo turístico para Europa por el clima. Tenemos un clima privilegiado dentro de lo que es Europa, probablemente tengamos el mejor clima de Europa. Eso también ayuda a que un cultivo como el aguacate, que es un cultivo tropical, también se produzca en muy buenas condiciones en nuestra isla. Y después, como bien comentas tú, tenemos la calidad del agua de nuestras islas y la calidad de nuestra tierra. Una tierra volcánica, una tierra que drena bien, una tierra muy oxigenada, que permite que nuestro aguacate sea totalmente diferente al resto. Y no solo diferente, sino que además es mejor, es mejor, por supuesto que bien. Bueno, para terminar, es importante, por supuesto, los agricultores, pero la labor tuya aquí también es muy importante. Aquí es donde ustedes escogen el producto para que llegue al mercado en óptimas condiciones. Es así, ¿no? Sí, es muy importante, porque si no llega como Dios manda, pues imagínate. Ese es nuestro trabajo. Nuestro trabajo está un poco en supervisar el manejo de las fincas para que el producto que nos llegue a nuestro almacén venga con la mejor calidad posible. Luego nosotros aquí ya nos encargamos de clasificarlo y presentarlo, confeccionarlo, que es el producto, para enviarlo a los mercados, pues de la mejor manera que podamos. Que podamos. Pues nada, Javier, gracias. La verdad que espero que el aguacate siga el auge. Y ustedes, amigos, ahora me toca a mí ir a cocinar. Así que nos vemos en la cocina. Javier. Un placer. Gracias, ¿eh? Con Carlos Dennis, sabores de Canarias para ti. Y nuestra receta de hoy va a ser un escalope de bacalao con jamón serrano. Sencilla y sabrosa. Tengo por aquí los ingredientes. Lomo de bacalao, pan rallado, harina, huevos, queso, jamón serrano y del bueno, guisantes, tomate, pimentón de la vera, albahaca, pimienta negra recién molidita y nuestro aceite oroteide. Bueno, comenzamos. El lomo de bacalao. Lo tengo por aquí. Lomo de bacalao en su punto de sal. Y vamos, de este grosor más o menos, a cortar así, mariposa. Con la piel. A mí me gusta con la piel. Si quieren quitarle la piel, no pasa nada. Pero con la piel, a mí la piel del pescado es que me gusta mucho. Bueno, por aquí. Tenemos aquí los dos platitos. Y vamos a poner un poco de harina. Y un poco de pan rallado. Así de sencillo. Tenemos el pimentón de la vera, que se lo voy a poner aquí un poquito a la harina. A ver. Sal, nada. Está en su punto de sal. Vamos a pasar por aquí, por la harina, el bacalao. Y tengo por aquí debajo, unos huevos batidos, que lo vamos a pasar por el huevo. Huevo, pan rallado. Huevo, harina, huevo y pan rallado. Le damos unas vueltitas aquí, presionamos un poquito. Nos lavamos las manos. Bueno. Fuego. Ponemos la sartén. Oroteide. Un chorrazo de oroteide. Traemos la escalope. De bacalao. Pueden hacerla de pollo, pueden hacerla de carne. Pueden hacerla de lo que ustedes quieran. Pero la combinación esta que voy a hacer yo, con el bacalao, es buenísima. Lo ponemos por aquí. Retiramos esto. Vamos a limpiar un poquito. Vamos a limpiar la tabla. Esto por aquí. Tenemos todo controlado. Los tomates. Unos tomates perita, o el que ustedes tengan. Madurito. Lo vamos a pelar. Y vamos a hacer, como dirían los italianos, unos filetes de pomodoro. Lo pelamos. Yo lo pelo así, porque vamos a pelar solamente dos. Pero ustedes ya saben que hay otras maneras de pelarlo. Una de ellas es escaldarlos en agua caliente. En agua caliente. No le voy a quitar la semilla. Esto aquí sí. No le voy a quitar la semilla. Y lo voy a picar así. En filetes. Bien, vamos a poner otro más. Bueno, no. Con uno suficiente. Vamos a simplemente hacer un escalope. Vamos a ver. Que no se nos queme. Le damos la vuelta. Simplemente tiene que dorarse un poquito. Nada más. Vamos a recoger esto. Por aquí. Vamos poniendo por aquí. Bien. Muy bien. Buscamos una bandejita para el horno. Por aquí. Fíjense qué sencillo lo que estamos haciendo. Eh, pero tranquilo. Que también tiene su toquecito, eh. Muy bien. Vamos a ver. Vamos a ponerlo en esta sartén. Aquí se rompió un poquito. No pasa nada. Ponemos otra sartén al fuego. Con otro chorrito de aceite de oliva. Ponemos los filetes de pomodoro. A ver. Le picamos un ajito. Le picamos un ajito. Lo escacho. Y lo pico. Y adentro. Así de sencillo. Por aquí. Vamos a limpiar. Plato sencillo. Plato sencillo. Fácil. Y económico. No son caros. Porque utilizamos. Muy pocos ingredientes. Y quedamos como reyes. Un poquito de sal. Y un poquito de pimienta. Y un poquito de pimienta. Bueno, por aquí. La escalope. Quesito. Ponemos. Una de queso. El queso que ustedes quieran. Puede ser. Queso de. De cabra. Y ya saben que tenemos buenos quesos de cabra. Puede ser el quesito que ustedes les guste. Lo tenemos. Una ramita. De. Albahaca. Listo. Apagamos el fuego. Retiramos. Casi lo tenemos. Lo ponemos por aquí. Jamón serrano. Esto sí. Jamón serrano. Del bueno. Bueno. Bastante bueno. Aquí arriba. Traemos el tomatito. Y lo ponemos. Aquí encima. Muy bien. Guisante. Ajá. Aquí está. Guisantes frescos. Qué maravilla. Abrimos los guisantes. Y le ponemos. Estos guisantitos. Por aquí encima. Un poquito de agua. Un poquito de vino blanco. Un poquito de consomé. De pollo. De carne. De lo que ustedes quieran. Yo en este caso. Le voy a poner. Un poquito de agua. Pero un poquito de caldo. Sería mucho mejor. Poquito. En el fondo. De la bandeja. Señores. Facilísimo. El toque final. Al horno. Con el horno. Previamente caliente. Dos. O tres minutos. Dos minutos. Saludos. Más de 40 años al servicio de los canarios nos avalan. Aúnamos tradición e innovación. Producimos, exportamos, importamos, distribuimos y vendemos fruta y productos hortícolas. Estamos presentes en diferentes mercados a través de nuestros centros en La Palma, Tenerife y Gran Canaria. Amantes de las buenas costumbres y del buen hacer, cuidamos nuestra producción propia y trabajamos de la mano de los mejores profesionales. Para llevarte, como siempre, la calidad directamente de la tierra a tu mesa. Palmafrut Lo tenemos fácil. Lo vamos a acompañar con un puré de patatas. Con un puré de papas, perdón. Papas que estamos en Canarias. Papas que me matan. Y, al ladito del puré, lo ponemos. Un poquito de este juguito por encima. Así. Una hojita de albahaca. Aquí al puré. Así. Nada más. Señores. Lo tenemos. Pero falta algo. Mi copita de vino que está escondida aquí porque es que no me dejan. Pero esto tiene que... Tenemos que cerrar con un brindis. Señores, por ustedes, buen provecho. Y nos vemos en un próximo programa. Buena suerte. Con Carlos Deniz. Sabores de Canarias para ti. Este programa ha sido ofrecido por... Parrilla La Pradera, el sabor de Barlovento, en la Isla de la Palma. Pomodoro Boutique, siempre pensando en ti. En La Laguna, Tenerife. Bar Parrilla Pino de la Virgen. Tradición y sabor palmero, en Punta Gorda. Restaurantes Altas y Puedes, el Rey de las Brasas, en los Llanos de Aridane. Vinos Veganorte, elaborados para tu disfrute. Y Refrescos Nook, el refresco de la palma. Prueba sus nuevos sabores. Uva, cola y maracuyá. Disponibles también en Tenerife.